El ALUT soterró un autobús y un microbus de pasajeros, además de viviendas y un camión que estaba en la zona. El microbus de pasajeros tipo coaster pasaba por la ruta al momento del suceso y quedó totalmente soterrado. El estado de fuerza al momento es de 184 personas de las distintas organizaciones e instituciones del país que están dentro del sistema de conredo y queremos recordarles que estamos en alerta amarilla a nivel nacional. Esta alerta amarilla fue declarada desde el día viernes recién pasado y aún continúa a nivel nacional. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red recomiendan evitar la zona pues debido a las condiciones climatológicas se podrían generar nuevos deslizamientos de tierra debido a que el terreno se mantiene inestable. Tenemos algunos lugares, según nos informaba el INSIGUME, que tienen más del 100% de saturación de los suelos y en algunos lugares del oriente del país ha llovido el 160% de lo que debió haber llovido hasta agosto de acuerdo a los promedios de lluvia registrados en Guatemala. Por lo tanto, volvemos a pedirle a todas las autoridades locales y a todos los medios de comunicación que nos puedan ayudar a mantener el sistema de información lo más vigente posible y con la información más clara para toda la población. Esta es la primera tragedia de la temporada de lluvias del 2017 en Guatemala. Según el último informe de la Conred, las lluvias de este año han dejado más de 50.000 afectados, más de 700 damnificados y más de 800 evacuados, además de al menos 16 carreteras afectadas, 8 puentes con daños leves y moderados y 3 totalmente colapsados.